Usted puede tantearse, no sé, si cómo queda, al gusto suyo. Por aquí estamos con niña Patricia, pues ella dice que se va a encargar ahorita de coser el cafecito, ya le van a ayudar a las demás muchachas. Y pues allí usted tantea y dice cómo, para cuántas bolas es eso y si no, pues hay que quitarle agua, no sé usted cómo dice. Este, no sé si tomarán todos café. ¿Quiénes, cuántos toman café? Yo soy la primera que me tomo cinco. Que vengan los que puedan, para. Aquí tenemos a la esposa de Don Manuelito, ya tenemos a Volga. No, no, hombre, tampoco. Como usted dijo, aquí tenemos. Tampoco nos ofendan a Don Manuelito. Pues sí, porque si vos vos era la esposa, ya le estuviera siendo infiel a ella, es una ofensa. Un hombre como Don Manuel o como yo, que le digan que es un infiel, es una ofensa. Mira, Don Manuel, sí, porque es de respeto, pero... Ay, no, no voy a ser de respeto. Este hombre merece... ¿Cómo le están diciendo eso? Oiga, que dice que él y usted no son infieles. Digo, a usted le puedo creer porque usted es de respeto. Él le parece a uno de abajo que anda una moto frío, porque la hay que la corren. Sí, chéle, amigo. Mira, balcón, amigo. Bueno, así que aquí está, este... ¿Quiénes van a tomar café? Dicenme, para que así tantea. Creo que todos, amigo. Dele, yo me repito. Venimos con frío. Sí, venimos con frío, mire. Sí, todos los que vienen mojados. ¿Todos los que pescaron van a tomar café? Vamos a tomar café dos veces. Mire, le pusimos novia a los niños. Sí, ya está solo cayendo, anduvo. Uruguana cayó. Todos los que vienen bien mojados de tanto pescar. Digo, te informa que el 74-13 se ha llamado. ¿Por qué sería que no tomaran café en el río? Porque estos dos hipótesis fueron adelante unas dos horas, tres horas. ¿Cuántas horas? Casi cuatro horas antes y no pudieron juntar el juego. Se les olvidaron los pocos. Ajá. No, pero ellos supuestamente llevaban para juntar el juego. Ajá. No, pero es que yo vi las noticias también y ya se va a venir el agua. Ah, pues sí, ya estaba bueno. ¿Ya se cambió? Ah, sí. No, no, no. Ni olor, digo. El pelo de la volga. El pelo de la volga no agarra fuego ni con una fogata. Ah, en medio sí. Ya, aquí tiene la cachucha, Juan. Mirala. Miren, niña Patricia, y usted no le va a pedir a los muchachos que le enseñen la amarilla, ¿no? Bien, pues sí, pero no me han enseñado la amarilla. A ver, ¿cuáles vamos a ralear? ¿Cuáles vamos a dejar aparte? ¿Quién le tiene? Don Manuel, ¿vos quieres ver la amarilla ahí? Vérese, muchos tutoriales de donde le queman el pelo a uno, ¿ha visto? No, pero ahí como lo tenés, tú le puedes volar a la mitad y... Sí, lo que pasa es que yo le quería dejar el pelo como afro. Ajá, lo que pasa es que él siente envidia que vos lo tengas rojo y él solo lo quiere tener rojito. No, pero le luce. No, es que feo, feo, no me habías dicho. No, más un poquito, pero... ¿Qué dices, Lorena? ¿Cómo le has patamar sin la foto? No, la carita que pone. Como que... Ah, la careta. Sin mentira. Y la cara que vamos a tomar una foto, ¿ves? Yo, ¿puedes decir qué haces patamar sin la foto? Yo, hola, hola, hago una foto. ¿La vuelta? No, no, pero es que todo... Yo nomás. ¿Qué hago así? Yo también. No, pero hay algunos que ponemos una cara bien rarita cuando... Ve que me pone la mano aquí, ¿no? Aquí está. Ay, Jack, estoy volando. ¿Qué hago la boca? La boca. La boca nunca tiene que saltar. ¿La boca al pie? Yo no puedo tomarme la, yo solo porque no miro donde... Por ver donde voy a tocar, tengo que hacerle los ojos así. No ve el lugar donde lo va a... Ah, salgo dormido. Yo no me la puedo tomar porque no me cabe en la garganta. No, no, no me la puedo tomar. ¿En serio? Carmelo. Bueno, pero las tablitas. Las tablitas, mía. Ay, Carmelo. Lo voy a proteger. ¿Cómo? No, yo ni una vez he visto a Carmelo que es la que postre. Sí, ya lo he visto, ya postre. Déjame mi caloneta, vos, esa es la que busqué para ir a pescar. Pero no me ve en los ojos cuando me las... Es un... ¿Qué hago, Carmen? Y no es el... Por eso es el chinito, pues. Y esta es la moto. Esta es la moto. Sí. ¡Qué camarón! ¿Usted quiere paté? Ay, sí, que me iba a pasar. ¿Vas a dejarlo, vos? ¿Le abundó la pesca a don Manuel? Ah, don Manuelito. ¿Lo abundó? A don Manuel también. Bien, pero quizás... Espere, espere, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo califica ustedes a pesca, niña Patricia? No, pues sí, yo veo que andaban bastante. Y siquiera uno, cada uno que hubieran agarrado, hubieran quedado el guacán. Pero, vaya, ahora ve a quién ha venido como chico. Este yo me lo... Pero no me ha mojado. Solo me la aboné la mano, tía. Ah, sí, no. Ah, pues sí, es de los mejores. Yo creo que es amarillita, yo me la voy a llevar, ¿no? ¿No? Ah, sí, yo si hubiera ido, ya. Que para todos nos ha cansado la fupusa. Peleando con la carne, la carne más que le cayó. Por eso yo creo que lo de la fupusa lo vamos a dar otra vez. Lo vamos a dar otra vez, porque no alcanza. El bote va a decirle... ¿Los dos más que salen de ahí? ¿Cuántas? Dos. Dos. Va. Y yo me quería comer cuatro. Pero las dos ilamas sale y el bote sale una. Uno. Pero las ilamas se cortan en trozos. Es que si todos nos ponen más pilas, los guacalitos no los van a dar a buscar. Vaya, pero díganme, más que la niña Patricia, ella mañana no va a lavar maíz para hacer un gran poco de masa. Yo ahí tenía la masa. ¿Y por qué no echamos tortillas? ¿Cumemos con sal, pues? ¿Por qué? Sí, la masa me desperdicia. Ajá. Ajá. Y el que alguna vez con una muñecada. ¿Carmelo? Sí. Era mentira, se me ayuda. Ya le está quitando la muñequita a la niña. Ay, Carmelo, ella quiere posar y marcarla con el carmelo con la muñeca. Pero viene que bonita, ¿eh? Sí, es bonita. ¿Te parecen el pelo a Juan? El chiche. Quiero enrolar la teta, va. Ay, vea. Pues sí. Pues sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los pescados? El gatillo. No, sí sale una sopita, pero nomás para ustedes dos. Mejor que lo guarden. Sale, sale ralita. Sale ralita. Tiene que hacerla nomás para una personal casi. Yo me peino con mis trencitas. No, la muñeca debe bonito. Y mira, y mi chuponcita que viene. En serio, ¿por qué no te lo dejaste, po? Es que lo que pasa es que ahorita no anda hecho. No, pero ya de una vez nomás fuiste a grabar así, ya no fuiste así. Y ya lo tiraba. Sí, pero creo que a alguien no le gustó quizás que lo anduviera así. No, lo que pasa es que a veces me hace mucho estorbo y me lo pongo con gancho. Ojo, lo va ahí. Vaya, mirá, se ve mejor. Ojo, ¿cómo te va a poner? ¿Alguna persona le dijo? Y además ya me creció, ya me creció, ya me bajó de la ceja. Entonces, ya no. Ah, bueno. ¿Sabes que te bajaron la ceja? ¿Y quién se había encargado de llevar las tazas para allá, para el río que las entregue? Yo creo que las dejó perdidas, Juan. Ay, Dios, Juancito, si me dejó las tazas perdidas, hoy le va a salir. Un gran poco moneda que ya me ha prestado. Ya va a ir el 10 de mayo, para el 10 de mayo me tiene que traer la vajilla de casa. El 10 de mayo, el 10 de la mamá. ¿Y el 10 de la mamá? Pues sí. ¿Y el 10 de la mamá? No te acordaba. ¿Qué le vas a dar a tu maimón? A mi maimón no, a mi mami. Mira, ahorita, tres las cosas. Mira, tres las cosas. Ya va a repartir regalos, quizás. No, de verdad, aunque no los demos el 10 de mayo, pues, pero felicidades a todas las madres que ven estos videos. Y a todas las madres que están aquí, que solo hay una nomás. Y a mi maimón y a mi niña. Ah, Carolina también. Por aquí está. Pero ahorita le está dando despecho al niño. No, pero también después del día de la madre viene el día del padre. Sí, pero el día del padre es como que más apagado. No entiendo mucho real. Ajá, el día del padre es como el 24 y el día de la madre es el 31. ¿Cuál es el más apagado? Bueno, ahí depende la actitud que le ponga la persona. La esposa. No, pero queramos. Yo siento que, bueno, para mí, el padre, mi esposo, si tengo una gallina, yo se la mate y le digo, vaya. Vaya. Comamos aquí en familia, porque pues, ni modo, nosotros somos y nadie es más que ver. Qué bien, Saba, qué bien. Vaya, pero eso se hace porque en mi casa, donde mi mami también así hace, el día de la madre se hace almuerzo y el día del padre también. Pero yo siento que la realidad es que el día del padre es un poquito más apagado que el de la madre. Es un poquito como pan francés con agua. Ajá. El día de la madre es como pan francés pero con café dulce. Ajá. Con más, con sabor, con vapor. No es que no, este, sí, así es, pero definitivamente yo creo que la madre se lo gana mejor que el padre. Porque queramos o no queramos, los padres cuidamos de los hijos, pero cuidan mejor las madres. Pero hay padres que son padres y madres también. También. Y hay madres y padres, bueno, que es la misma persona. Vicerreza. Ajá, Vicerreza. Como que dice Twitter y Instagram. No, no, no. Vicerreza. ¿Qué es lo que tiene que ver? Instagram como. Twitter. Twitter. Twitter e Instagram. Dios mío. Qué belleza el lenguaje. Hola. En eso de ser. Payaso. Payaso. ¿En serio? ¿Quiere decir que yo desempeñé un papá? ¿Quiere salir embarazado? 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 Papá y mamá. ¿Quiere salir embarazado? ¿Quiere salir embarazado? Sí, yo me tocó desempeñar ese papel, porque yo mis primeros dos niños, yo los... ¿Quiere embarazado? ¿Quiere embarazado? Sí. El niño me quedó como de tres años, no, de cuatro años y... Pero siguió creciendo. Sí. Ah, bueno. Sí, el niño me quedó de año y medio cuando ella se fue y me los dejó a mí, a mi solito. ¿Pero usted le echaba nada? Claro, yo lavaba en el río, yo les echaba tortillas y todo y comían. Y ahí donde ya me afligí yo solito, porque vivía por allá. Me vine, vine aquí a la casa de mi mamá y le dije si me daba posada para venirme con los niños. Me dijo que sí. Me los traje de aquí, pues ya con el apoyo de mi mamá, yo los dejaba aquí. Y me iba para la cañera, o sea, caña para que no me faltaran los recitos para mantener mis hijos. Bueno, y ahí está contando Don Manuelito y mientras el café ya empieza hacia el primer hervor, saludamos a todos los amigos que nos están viendo y los invitamos a que nos esperen a los próximos y los vemos en un próximo. Por favor,��릴게요. Vamos a rock y morir. ¡Gracias!